¿Y cómo no se van a agravar si 48 efectivos de la Policía de Acción Táctica se forman en la ciudad? ¿Si de los 84 egresados de la escuela de policía no quedó ninguno acá en Rafaela? ¿Si de los móviles policiales que se han comprado hasta el momento a través de los policiales ninguno vino a la ciudad? La semana pasada fuimos convocados por la Comisión Vecinal del Barrio Prisca de Rosario a una reunión con vecinos por temas vinculados a hechos de inseguridad en el barrio. Sin duda que es un reclamo legítimo porque la situación por la que están atravesando muchos vecinos es realmente preocupante. Y acá no se trata de echar juntas sino de buscar soluciones y respuestas a esta situación y a los pedidos que los vecinos nos vienen haciendo. Sabemos muy bien cuáles son las facultades que tiene el Intendente y también sabemos muy bien los recursos que tiene la Municipalidad para poder dar estas respuestas a esta minuta que estamos brindando. Por eso es que le pedimos al Ejecutivo la instalación de las nuevas cámaras de seguridad ya que se está haciendo una compra ahora en los próximos meses. Entonces, que se priorice también el recorrido de la Guardia Urbana en el sector. También que se pueda hacer un recambio de luminarias por LED. Hay un plan que se debería ejecutar y que el barrio tiene que ser prioritario para esta situación. También es cierto que no es que los hechos de inseguridad aparecieron con esta nueva cuestión. Eso es una realidad. Hay cuestiones que venían, pero también es una realidad que se agravan día a día. Y cómo no se van a agravar, y acá retomo a la ilusión pasada, si 48 efectivos de la Policía de Acción Táctica se fueron de la ciudad, si de los 84 egresados de la escuela de policía no quedó ninguno acá en Rafaela, si de los móviles policiales que se han comprado hasta el momento a través de los provincianos ninguno vino a la ciudad. Y no es un tema en contra de Rosario porque pasa una situación tremenda. Pero nosotros, respecto a Rafael, somos concepciones de Rafael, nuestra prioridad es la ciudad. Y no con esto estamos en contra de lo que ocurre en Rosario, de los recursos que se utilizan para la ciudad y salir frente a la situación por la que atraviesan. Yo dije el nombre del barrio, pero la realidad es que si a ese nombre le ponemos el nombre de otro barrio también puede pasar lo mismo. En al menos 10 barrios de la ciudad ocurre lo mismo que está ocurriendo hoy en el Virgen de Rosario. Y claramente que también se da porque la situación social se agrava a diario. Y la problemática de fondo es el problema del consumo problemático de drogas. Y el Estado local tiene la capacidad de prevenir y trabajar en esta materia. Y claramente no se viene haciendo. Y tampoco es nada en contra del empleado municipal. Porque el empleado hace lo que puede con lo que tiene. Acá lo que falta es decisión política y recursos a donde tiene que estar. Gracias.